Este sábado hubo un cambio en la programación aquí de Imagen y el minuto que cambió mi destino de Don Erick del Castillo va a pasar el próximo sábado. Este sábado va a obtener el minuto que cambió mi destino con Alejandra Guzmán. ¡Ay, qué padre! Una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle ahora en León, Guanajuato, de cara al estreno de la serie La Guzmán. En esta nos habla... ¿Qué te va a contar? ...de las veces que ha perdido bebés, cuando se quería suicidar, sus problemas de adicción es la primera vez que se droga, también los problemas con la mamá, el va y mamá, el divorcio de sus papás, es impresionante. Ojalá nos hagan favor de acompañar sábado nueve en la noche el minuto que cambió mi destino con Alejandra Guzmán. ¡Sale el sol! Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.